Con Robert Padilla, el propietario del Museo de la Salsa, estamos aquí en la Rueda de Presa de la Zeta, será uno de los grandes homenageados. Robert, ¿qué pasará con el museo? Cuénteme, ¿cómo son los acontecimientos para el rehabilito del Museo de la Salsa? Bueno, mira, el museo para este mes cumplía el segundo aniversario, María me trastocó bastante y poco a poco lo he ido construyendo y en base de que fue algo sin fines de lucro, pues voy poco a poco y mucha lluvia me atrasó un poco y por eso no pude tenerlo para esta fecha, pero yo espero para verano o final de año o si no el próximo año celebrar el aniversario contra viento y mareo y en grande porque de verdad que es un deseo para mí para poder compartir ese museo y también una galería aparte del museo. Aparte del museo. Sí. ¿Pero se hará con fines de lucro para las personas que quieran ayudar, colaborar o simplemente usted seguirá trabajando aún ya hay gente como siempre? Bueno, seguiré trabajando como siempre sin fines de lucro, se aceptan donaciones, cualquier ayuda es bienvenida, especialmente a la gente que está aquí en Puerto Rico que tengan tiempo libre y me ayuden a trabajar en construcción ya que estoy en una etapa ya en la recta final, pero para hacer las cosas que queden bien, con calma, queda mucho mejor. Y de verdad que María pues me advirtió de que tenía que prepararme mejor y fue mejor que lo hiciera ahora, que luego en un momento dado que fuera más triste la cosa, pero nada, estamos con mucho amor y mucho cariño reconstruyendo el museo y espero ya para finales de verano o a principios de año tenerlo ya al público para que puedan venir a disfrutar de todo lo que va en el museo y en la galería. Muchas gracias Robert, ya mi gente ya saben, vamos a colaborar con la causa para el reabrimiento del museo de la salsa aquí en Puerto Rico con el maestro Robert Padilla, uno de los grandes coleccionistas del mundo de la salsa. Muchas gracias y seguimos en salsa con fuego salsa.com